En Aliática, nuestra misión es conectar, y lo hacemos a través de nuestras 20 concesiones en 7 países, administrando infraestructura de nueva generación. Las 9 autopistas urbanas y los 7 corredores interestatales que operamos suman más de 1.000 kilómetros, a través de los cuales conectamos personas, mercancías y negocios. Por nuestros dos puertos comerciales, movemos más de 300.000 contenedores cada año. Con 10.000 millones de euros invertidos en activos y un equipo de 3.016 personas, Aliática es la empresa líder de movilidad inteligente, segura y sostenible. Todo esto lo hemos logrado gracias a ti, porque trabajas todos los días en construir, operar, mantener, administrar y asegurar que nuestros usuarios conecten con sus destinos. Por eso, somos One Aliática. Controlando el paso de autos. Operando las casetas. Monitoreando las carreteras para que sean más seguras. Y dándoles mantenimiento. Asegurándonos que todos tenemos. Usando tecnología de punta. Ahorar el inicio. Operando los puertos. Para los usuarios. Para los usuarios. Juntos somos One Aliática, porque sabes que donde quiera que estemos, trabajamos todos los días, cada minuto, en cada kilómetro, para que nuestros usuarios logren cumplir sus objetivos. Estamos conectados a través de cinco pilares que inspiran y orientan nuestro camino. La seguridad es primero. Sostenibilidad social y ambiental. Excelencia en el servicio. Integridad corporativa. Y pasión por el equipo. Porque somos una compañía de movilidad inteligente, segura y sostenible. ¿Por qué? Juntos somos One Aliática. One Aliática. One Aliática. One Aliática. One Aliática. Todos somos One Aliática. One Aliática. Somos One Aliática. One Aliática. Así que no importa si estás en México, Perú, Colombia, Chile, España, Italia o Reino Unido. Somos One Aliática. Y nuestra misión es conectar.